Soy Bianca Sierra, soy Estefany Mayor, y vamos a ser mamás. Pues los invitamos aquí a la casa para... pues ya estamos en un momento cumbre creo que de nuestra vida. Estamos a seis semanas que nazcan los bebés. Pues después de casi diez años de relación hemos decidido hacer más grande la familia. Era un sueño casi incansable y de pensar de chiquita iba a formar una familia así. Sí, pues antes del premundial habíamos platicado de que íbamos a empezar a crear una familia después del mundial y pues tristemente no calificamos al mundial y dijimos, no, pues creo que ahorita es buen momento empezar a intentar. Pues no me ha entrado miedo así de tener dos bebés. Creo que más alegrías, ¿no? Pero si Fanny es bien tranquila entonces me ayuda con mis niveles de estrés. Bueno, aquí vamos entrando al cuarto de los bebés. Pues queríamos colores neutrales porque pues es niño y niña. No queríamos nada como muy rosa ni muy azul. Y pues tenemos dos cunas obviamente porque son dos bebés. Esta es donde están todas sus cositas. No sabemos si es suficiente o si vamos a necesitar más los pañales. Mira, están bien chiquitos. Están bien bonitos. Pues nosotros pues representamos pues diversidad, ¿no? Y que nada está así como azul y rosa como pues siempre son las cosas de niño y niña. También en los nombres también sí pueden y saber. Hay otros en jones. Mira, este es para NOVAD, ¿no? Y este va a ser para Kenzo. Y a ver cuál va a ser la cuna de NOVAD y cuál de Kenzo. Ahí está de Kenzo. Ok. A ver, este va a ser la de NOVAD. Con su muño. La idea era después del mundial empezar con una familia. Pero cambiaron los planes. Entonces desde agosto empezamos a platicar todo el tema de empezar a formar una familia. Y obviamente hablamos con Tigres, hablamos con la entrenadora, hablamos con nuestra selección, nuestras familias. Y sí, ya estaba todo hecho para que una semana después de la final empezáramos el proceso. Y obviamente para nosotros, o sea, para mí, sé que le dolía más eso a Bianca. O sea, entre toda la gente que estaba ahí, la escuché gritar, no sé cómo. Había 50, 60 mil personas viendo el partido. Y lo único que escuché fue su grito. Entonces, sí fue un momento muy difícil, pero quería estar ahí y que supieras que estaba cerca de ti. Que me acuerdo que después de que se llevaron a Bianca, fui a la banca y Carmen dijo, ¿estás bien? Y le dije, sí, solamente dame agua. Me echaba en la cabeza y era cambiar el chip de, estoy en un partido, estoy en una final, tenemos que ganar. Pues siempre digo que las cosas pasan por alguna razón. Entonces, yo sí creo que, pues, esta lesión me pasó porque, pues, literal iba a tener dos bebés. Y, pues, tenía que bajar mi carga en la cancha de todos modos. Entonces, creo que me ayudó mucho en, pues, en mi mente saber que es como, pues, hacer las cosas con más calma y más lento. Y no estar al cien cada día y no estar al full, pues, todos los entrenamientos. Porque creo que si no hubiera sido por la lesión, pues, yo hubiera sido entrenando, pues, muy, muy fuerte todos los días. Y iba a ser más difícil para mí, pues, parar. Entonces, creo que, pues, me ayudó a aprender mucho de paciencia y, pues, escuchar mi cuerpo. Y ahorita, pues, creo que es la primera vez en mi vida que, pues, podamos decir que descanse y no esté, pues, trabajando tan fuerte como antes. Y creo que me ayudó mucho con mi embarazo. Bueno, ya salió que yo estaba embarazada y todo y la cita era en dos semanas. Eso, Anika dijo, van a ser dos. Dijimos, ay, sí, Ani, ¿cómo crees? Y, pues, ese día fuimos al doctor y esta fue la primera foto que vimos de ellos. Y yo dije, pues, ¿por qué hay dos como sacos? Y yo dije, son dos. Y el doctor nos dijo, sí, son dos. Y, pues, Fanny grabó todo y lo primero que dijo Fanny fue que Anika tenía razón. Y pensaste que eran dos niñas. Sí, yo pensé que eran dos niñas. Yo pensé que era uno y uno. Yo dos varones. Sí, dos. Pues, Jackie quería dos hermanos. Se me hace súper original y me encanta que tengan significado. Pues, Nova significa nueve, el número de Fanny, y Kenzo significa tres, que es mi número. Yo las conocí cuando llegué a Tigres y creo que mi primera impresión fue, pues, más que nada, feliz por mí de estar al lado de ellas, que son un pilar en la liga femenil y en el fútbol mexicano y súper feliz de poder aprender de ellas. Su trayectoria, que siempre habían luchado contra todo, creo que todas las mexicanas conocemos, bueno, futbolistas conocemos a Fanny Bianca porque siempre han puesto el ejemplo en todos los ámbitos del fútbol. Estos niños van a tener, pues, estas ídolas para siempre y, pues, van a crecer con ellas y estar cerca de ellas. Y sé que las van a cuidar muchísimo y, pues, va a ser bien padre y estoy muy emocionada. Creo que son unas personas que nos inspiran a querer realizar esto porque creo que si hubiera sido en otro equipo donde no nos sintiéramos cómodas, tal vez si no lo hubiéramos hecho, pero gracias a ellas, que también nos mostraron mucho cariño y amor, pues, dimos ese paso. Bueno, para mí, yo, pues, me di cuenta que, que Fanny y yo teníamos algo más en el 2014. Nos conocimos en el 2010 en selección, en la sub-20, y siempre nos llevábamos súper bien. Éramos casi mejores amigas. Mejores amigas, sí. Siempre hubo como una conexión especial ahí y yo decía, pues, ¿qué estoy sintiendo? Ya en 2014 en un viaje con selección. Pues, en ese viaje como que, ¿qué? Salió como un spark. Sí, una chisla que dijimos, no, pues, creo que hay más aquí. Pues, Fanny me preguntó, o sea, si quería ser su novia y, pues, yo dije que sí. Entonces, hemos estado muchas, casi nueve años. Después de terminar la carrera, me llegó una oportunidad en Islandia, terminando exactamente mi carrera. La tomé y me fui a Islandia a jugar profesionalmente. También tuve una beca para jugar fútbol en la universidad. Me fui a Auburn, Alabama. Y ahí, pues, era cuando yo dije, no, pues, creo que sí puedo ser futbolista profesional. Porque ya había una liga allá en Estados Unidos. Toda mi vida he sido una persona muy disciplinada. Y, pues, creo que sigo así porque, pues, sí, somos muy las dos disciplinadas. Y es gracias a mis papás, la verdad, que me enseñaron eso. Mi mamá, como que siempre, las mamás saben todo, ya ves, que siempre dicen. Y, pues, sí, me preguntaba de que, Vi, ¿tienes algo con Fanny? O, ¿tienes algo así como casi diario? Y yo no estaba lista para, pues, decirle todavía. Y, pues, después de ahí, le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, pues, ¿por qué no me decías? Y yo preguntaba. Y, pues, creo que mi mamá estaba, bueno, me dijo que estaba más lastimada de que yo le estaba mintiendo porque me dijo, pues, eres mi hija, te voy a amar como sea. Y, pues, quiero que confíes en mí. Pero, para mí, no era tiempo, pues, para decirle todavía. Pero, súper bien. Mis papás y mi familia. Sí, sí he sido muy afortunada tener una familia que, pues, que sí me respeta y me apoya. Y, pues, a todo el mundo le encanta a Fanny. Hola, baby. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Aquí en la casa. Jugamos hoy. Oh, look at that little belly. So cute. Sí. Ya está creciendo más. ¿Cómo, cómo están? Bien. Aquí descansando. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes? ¿Bien? Bien. Entre nueve y en la mañana. Mira que está tu hermano. Hola, Cristian. Hola. Hola. Ok, baby. Te quiero mucho. Te extraño. Sí, nosotras también. Te queremos. Ya casi vienes. Sí, ya casi. Un mes y ya estás aquí. Sí, ya casi. Ya casi nos vemos pronto. I can't wait. Para ver a mis rindos. Baby. So excited. Mira, ahí está. Ok. Las quiero mucho. Nosotras también. Bye. Bye. Ok. ¿Me llamas luego? Sí, baby. Sí. Yo me considero una persona tranquila, humilde, respetuosa y muy trabajadora. Y muy tranquila. Sí. Sí. El respeto y la responsabilidad siempre me lo inculcaron mucho el estar bien en la escuela, bien en el fútbol, ser respetuosa con las personas que están a tu alrededor. Bueno, creo que soy muy amigable, cariñosa. Ah, ¿qué más? Responsable. Responsable, sí. Sí, soy muy responsable. Y ordenada. Y ordenada. Sí. Me gusta planear todas las cosas. Bueno, sé que voy a ser muy cariñosa. Sí, voy a querer, pues, protegerlos mucho y ojalá darles una vida, pues, con muchas experiencias juntas que podemos compartir con ellos. Hay gente que nos escribe que dicen que, no, pues, gracias a ustedes, nosotros también queremos empezar una familia, o gracias a ustedes le dije a mis papás que soy gay. Y, pues, sí, como te digo, el hate siempre va a haber, solo tratar de minimizarlo. Por diferentes cuestiones, que, obviamente, sociedad, que, pues, nunca había visto un modelo a seguir que fuera una familia con dos mamás, pues, en mi cabeza no entraba. Y que esté yo a punto de vivir eso, creo que es algo que no te puedo explicar. Y sé que cuando lleguen los bebés va a ser, creo que, el mejor día de mi vida. Pues, la verdad es que cambiaría y va a cambiar. Sé que va a cambiar muchísimo en la perspectiva que tienen. No solo las mujeres que están en el deporte y quieren tener o quieren hacer crecer una familia. Creo que al ver que nosotras lo pudimos hacer, creo que va a abrir muchas puertas. No solo en el deporte, sino en generar la sociedad, en toda nuestra sociedad mexicana. Creo que muchas niñas van a decir, creo que es posible. O sea, creo que sí se puede amar a quien tú quieras y poder formar una familia. Creo que es lo que a nosotros nos inspira y creo que ese es el granito de arena que queremos dejar. Ellas dos para mí son muy importantes porque, desde que llegaron al equipo, me he llevado súper bien con ellas. Yo creo que, desde que llegué a Selección Mayor, ellas me arroparon en todo momento. Entonces, ha sido como que mis mamás. Ahora sí que es mis mamás que me acogieron en todo momento. Y, pues, para mí ellas son muy importantes. Ahora que vienen estos dos bebés en caminos, pues, obviamente, yo súper emocionada por eso. Hola, Bianca. Hola, Fanny. Desde aquí, desde el CAR, desde vuestra casa. Os quiero mandar un mensaje en estos momentos tan bonitos que vais a vivir, pues, de parte de todo el staff, de parte de toda la selección, de todas las jugadoras, de todo vuestro equipo. Porque sois dos claros ejemplos de deportistas que están creando una bonita familia y que, bueno, pues, que vais a ser el mejor ejemplo para ellos cuando crezcan. Y que sepáis que desde aquí os queremos mucho y ya estamos deseando que vuestros hijos vengan aquí a jugar un partidito con nosotros. Un abrazo. Pues, para mí ahorita que he notado mucho es el cambio con Andrea. Ella fue, pues, una de las primeras personas, literal, que le dijimos nuestros planes de empezar una familia. Y, pues, antes yo creo que no sé si hubiéramos, pues, tomado ese paso o con quien hubiéramos hablado en selección. Y, pues, tener una mujer de nuestro lado es muy importante. Y ella nos dijo, no, pues, sí, les vamos a apoyar al 100 que necesitan. Y eso nos hizo sentir más, pues, seguras en nuestra decisión. Y, pues, sí, estamos muy, muy felices ahorita y espero, pues, regresar un día. La puerta de Andrea siempre está abierta. O sea, nos lo comunicó desde que llegó que cualquier cosa que necesitemos, y no nada más nosotras, sino en general el grupo, cualquier pregunta o cosa que tengamos podemos hablar. Y yo mandarle mensaje. Y creo que Andrea siempre va a estar dispuesta a eso y que tengamos como que un vínculo. Teníamos planeado hablar con Andrea y con Pedro en este viaje, pero... Y sí me dio, pues, la confianza en decirle todos nuestros planes. Y estaba bien emocionada porque, pues, ella también es mamá. Ella sabe, pues, ese lado de traer un bebé en un ambiente de fútbol. Y dijo, pues, es lo más bonito que, que, que vas a hacer. Y, y también Pedro, pues, cada rato está al pendiente de, de Vivi y Gaby. Sí, nos están escribiendo de cómo van esos bebés. O, Pedro viene partidos aquí al, al volcán muchísimo. Y cada vez me está preguntando cómo estoy y, y se siente muy bonito. El hablar con Carmelina fue como súper natural. Eh, porque siempre Carmelina no era nada más nuestra entrenadora, sino era una amiga más fuera de la cancha. Entonces, estuvo padre que tuviéramos esa confianza en acercarnos con ella para platicarle nuestros planes. Y nos sorprendió muchísimo su respuesta porque pensamos que iba a ser completamente diferente o nos iba a preguntar del lado futbolístico y lo primero que nos dijo fue del lado humano. Y nos dijo, qué padre que van a empezar una familia y cuenten conmigo para, para lo que necesiten. En vez de decirnos, y el fútbol, o cuánto tiempo te perderás, o bla, bla, bla. Y no simplemente fue, qué padre que van a empezar una familia. Creo que hasta lloró por la noticia que le dimos. Entonces, también eso nos ayuda a nosotras a tener más confianza de, de la decisión que estábamos tomando. Eh, hicimos una junta con, con Carlos y se lo dijimos. Es el directivo de Tigres. Y Sancho estaba ahí también y fue de, wow. También lloraron. Qué padre que van a empezar esta nueva etapa. Y Sancho estaba. Qué bonito vos, señorcito, con sus nombres atrás, mira, su nombre, y en su nuevo. Qué bonito. Creo que son las mejores amistades que me ha dejado el fútbol, entonces volver a selección es como regresar a casa, te lo dije, llegar al carro y estar con tus compañeras y amigas es, creo que, una de mis cosas favoritas. Sí, pues, la verdad, el apoyo de Tigres ha sido, pues, increíble. Siempre están al pendiente de nosotras, y eso, pues, se siente muy, muy padre de que nuestro club siempre está con nosotras. Pues, queremos ser esa voz para la comunidad aquí en México y ayudar a la gente que se sienten libres y pueden amar a quien quieren amar, y ven que estamos, pues, haciendo cosas increíbles y que ellos también pueden hacer cosas increíbles. Creo que el fútbol mexicano tiene muchísimo talento, pero creo que falta también mucho orden, mucho trabajo en categorías menores para que en un futuro, y sé que así será, estemos como una de las potencias mundiales en el fútbol. Pues, esos cambios, en vez de que, pues, sí podemos hacer lo mismo que los hombres, y, pues, estamos aquí para marcar historia, y creo que, como dice Fanny, que falta mucho para crecer todavía, pero creo que vamos en buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!